Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por estar nuevamente con Especiales Telemedellín. A quienes vienen con nosotros desde las 9 de la noche, pues gracias por continuar aquí. Y a quienes apenas están llegando a nuestra sintonía, les damos la bienvenida. Especiales Telemedellín, desde hoy lunes comienza un recorrido por los municipios del Valle de Aburrá con el propósito de conocer qué van a ser los alcaldes electos durante los próximos cuatro años. Incluso les contábamos hace un rato cuando hablábamos con el alcalde del municipio de Girardota que en este propósito Telemedellín también ha querido incluir al municipio de Río Negro por la importancia que tiene este municipio del Oriente Antioqueño, por la cercanía que tiene cada vez más con el área metropolitana y por supuesto por la gran cantidad de relación que existe desde la parte comercial, administrativa, social, ambiental, en fin, una cantidad de grandes aspectos que tiene el municipio de Río Negro y el Oriente Antioqueño con el Valle de Aburrá. Precisamente nuestro invitado para este segundo especial de este lunes es el alcalde electo del municipio de Río Negro. Les estamos hablando de Rodrigo Hernández Alzate. Alcalde, buenas noches, bienvenido nuevamente a Telemedellín. Ya había estado usted por acá en campaña. Aquí estuvimos en un debate que hizo Telemedellín muy bien organizado y de nuevo muchas gracias a Óscar de Telemedellín por dar nuestra oportunidad. Pues precisamente conozcamos un poco el perfil del alcalde electo del municipio de Río Negro quien regirá los destinos rionegreros durante los próximos cuatro años. Ahí está Rodrigo Hernández Alzate, alcalde electo para el año 2020-2023. Participó en las elecciones con el coaval del Partido Conservador, la AICO y la ASI. Es administrador de negocios con énfasis en política económica de AFID. Es especialista en economía de la Universidad de los Andes y magíster en gestión territorial y ambiental de la Universidad de Huelva, España. Fue concejal del municipio de Río Negro en dos periodos. Se desempeñó además como secretario de hábitat entre 2012 y 2015 y de hacienda en el año 2016 en la alcaldía de Río Negro. Fue director de planeación departamental encargado en el año 2011, director de finanzas y gestión de recursos entre 2010 y 2012. Director del programa Contra Minas Antipersonal entre el año 2018 y 2009 en la gobernación de Antioquia y a partir del próximo primero de enero, alcalde del municipio de Río Negro, Rodrigo Hernández Alzate. Bueno, muy bien, alcalde. Pues comencemos hablando con lo que les ha a ustedes centrado toda la atención y toda la disposición de tiempo durante este último mes. Y no solo es el tema de Empalme, sino todo el tema de conversaciones, acercamientos con gremios, con diferentes sectores y hasta con el mismo gobierno nacional. Estuvieron ustedes la semana pasada en Bogotá en reuniones con el presidente Duque. ¿Cómo va todo ese proceso, alcalde? Bueno, como bien lo dices, no solamente ha sido el Empalme, este lo quisimos enfrentar de manera rápida. A partir del 5 de noviembre nosotros ya teníamos nombrada la comisión bajo la coordinación de Carlos Emanuel Uribe, un reconocido empresario del departamento de Antioquia, quien lo pusimos a liberar ese proceso de Empalme. Duró casi dos semanas larguitas. Terminamos la semana pasada en donde el balance fue muy importante y positivo, sobre todo de conocer cuáles son los proyectos estratégicos de la ciudad para seguir avanzando y reconocer cuál es la contratación que está en ejecución en este momento y que debe ser terminada en la próxima vigencia. También tuvimos la oportunidad de estar en Santa Marta por la invitación que nos hizo FINDETER. Una oportunidad muy grande de estar con algunos funcionarios del gobierno nacional con los que tuvimos la charla y tuvimos grandes avances con temas importantes para la ciudad. Ejemplo, el tema de vivienda. Tuvimos la oportunidad de hablar con el viceministro de vivienda, decirle en temas de vivienda nueva y de mejoramiento de vivienda que teníamos en Río Negro. Nos dio una luz muy verde, muy importante, que a principios del próximo año yo creo que estaremos dando una buena noticia en materia de mejoramiento de vivienda. Y en materia de vivienda lo que nos daba la oportunidad de saber que él estuvo allá en un proyecto que nosotros iniciaremos a partir del año 2020. También estuvimos con la ministra de Transporte, con la de Cultura, en fin. Y algo muy importante es que FINDETER nos entregó a Río Negro una cartilla que es el plan de acción resumido que nos entregan precisamente FINDETER en el marco de las ciudades sostenibles y competitivas de un selecto grupo de más de 18 ciudades que hace parte del municipio de Río Negro en este proyecto o en esa componente de ciudades sostenibles y competitivas del Banco Interamericano de Desarrollo. Posteriormente fuimos a Bogotá, estuvimos en la inducción de alcaldes y gobernadores. La que hace la SAP. La que hace la SAP participamos con cerca de 1.100 alcaldes y allí una de las grandes experiencias no solamente es escuchar al presidente Duque y a los ministros sobre la oferta institucional, sino lo bueno fue interactuar con nuestros alcaldes, algunos de aquí del departamento de Antioquia, especialmente con los del oriente antioqueño. Alcalde, usted como mandatario de los Río Negroes a partir del primero de enero va a tener unos retos bastante grandes. Y lo digo en el sentido de que usted es un alcalde de continuidad, lo ha dicho, hace parte de la continuidad de la actual administración, sin lugar a dudas va a tener su sello personal y va a hacer sus propios proyectos, pero tiene el reto, digamos, como de mantener esa misma línea e incluso de convencer a los opositores del gobierno actual, ese es el primero. El segundo es seguir liderando un proceso que esta administración se ha echado al hombro y es la de la conformación del área metropolitana del oriente, que al día de hoy está ahí como en el limbo porque no se sabe si va a haber o no va a haber elecciones el próximo 15 de diciembre. Tren ligero, el sistema Sonrío que está ahí también en stop, además por sugerencia suya, mientras se termina como de definir todo el tema administrativo y otra serie de proyectos que, aunque visionarios, pues han generado cierto tipo de revuelo en Río Negro. ¿Ya está preparado para lo que se le viene? Claro, serán temas muy, muy fuertes a enfrentar en nuestro gobierno, pero tienen un gran avance por parte de esta administración saliente. temas que tratas ahí rápidamente, área metropolitana, lo dije aquí en el debate que hizo Telemedellín, lo ratifico nuevamente, yo creo que la constitución de una autoridad supramunicipal es importante para que podamos hablar de una verdadera integración regional, pero sobre todo, Óscar, para que podamos avanzar nosotros en coherencia con los demás municipios. Aquí lo que hay que desligarse es el de egos y tener mucha humildad. Río Negro no quiere ser protagonista, lo que queremos es que todos los municipios, que somos iguales todos, todos los municipios tenemos complejidades a nuestro nivel, todos tenemos iguales, diferentes circunstancias. Lo importante es entender que la unidad nos permite encaminarnos en temas que son comunes, como es el tema de la infraestructura vial para la mejor movilidad, como es el tema de infraestructura de servicios públicos, como es el tema del transporte que nos permiten entonces construir y crecer de manera organizada en el territorio, especialmente en esa zona del Oriente Antioqueño. Por eso el área metropolitana debe invocar a la unidad del territorio, no buscando perder la autonomía territorial de cada uno de sus municipios, sino buscando organizarnos. Tren Ligero es un proyecto muy importante para el municipio de Río Negro y que seguramente lo es también para la integración regional, porque es un proyecto de más de 17 kilómetros que arranca en el norte, ahí en Belén, donde permite que confluyan allí los municipios de Guarne, de Santuario, de Marinilla, entre otros municipios, y que puede desplazarse hasta llegar al occidente de Río Negro, específicamente en el aeropuerto José María Córdoba. Este proyecto, este gobierno lo puede dejar adjudicado y nosotros lo ejecutaremos en el transcurso de nuestro gobierno, que es importante para darle la cara al aeropuerto, y darle la cara al aeropuerto y mejorar la movilidad para los ciudadanos, genera oportunidades no solamente de desarrollo físico, sino además genera oportunidades en la empleabilidad y en la productividad de nuestro territorio. Y finalmente, sonrío. Que fue el que usted le solicitó al alcalde, Andrés Julián, como que venga, hombre, dejemos eso ahí mientras tanto, pues porque finalmente, por lo menos lo que uno lograba ver desde los medios de comunicación, y además pues como ciudadano y visitante frecuente de esta zona del oriente, es que todavía no estaba por lo menos como la estructura y como la plataforma para uno decir, comienzan el primero de noviembre. Pero sobre todo, yo en campaña dije que estaba de acuerdo con sonrío, sostengo que estoy de acuerdo con sonrío, pero yo lo que quiero simplemente es revisar la metodología, la implementación, las rutas, la instalación de la tecnología necesaria, el tema tarifario, es decir, todas esas cosas que son importantes para que el sistema arranque en beneficio no de otras personas distintas, sino a los usuarios, a los ciudadanos de Río Negro. Queremos hacer las cosas bien, por eso ahora el jueves a las 8 de la mañana estará reunido con los transportadores de Río Negro, y luego lo haré con nuestros alcaldes amigos del oriente antioqueño y poder avanzar en cosas que son importantes de conciliación para beneficiar al beneficiario primario de todos nosotros, que son los usuarios, es decir, los ciudadanos. Alcalde, ¿por qué proyectos tan visionarios como estos que se vienen adelantando, como el caso del tren ligero, como sonrío, como la misma integración del área metropolitana de Oriente y otros proyectos viales incluso o de infraestructura que se han planteado allí y que, insisto, uno los ve como proyectos visionarios, ¿por qué tienen rechazo? ¿Por qué generan oposición? ¿Por qué generan tanto revuelo entre algunos sectores del municipio de Río Negro? Yo creo que no es que generen revuelo. Los ciudadanos siempre querrán estar mejor de lo que estamos ahora, siempre queremos avanzar. Lo que pasa es que en lo público se mezclan los elementos en la política que hacen daño precisamente a la información, a la comunicación veraz y oportuna. Los ciudadanos a veces se dejan contagiar de una desinformación que llevan algunas personas, que hacen mal uso del servicio público, hacen mal uso de la actividad política y por eso terminan desvirtuando proyectos que le son importantes a la ciudad para el proyecto que tengamos en 50 o 70 años, especialmente en estos municipios del Oriente Antioqueño. Ustedes están viendo especiales Telemedellín durante esta noche de lunes. Les recordamos, Telemedellín ha dispuesto este espacio para conocer las propuestas y las proyecciones de los nuevos alcaldes metropolitanos. En este caso incluso estamos hablando con el alcalde del municipio de Río Negro, alcalde electo, precisamente por la cercanía y la importancia que tiene el municipio de Río Negro para el Valle de Aburra. Una pequeña pausa y ya regresamos aquí en Telemedellín. Continúen opinando a través de las redes sociales con el hashtag EspecialesTM. Estás viendo Especiales Telemedellín. Gracias por continuar con Especiales Telemedellín. Esta noche hablando con el alcalde electo del municipio de Río Negro. Ustedes pueden opinar, no solo allí en el Oriente Antioqueño, sino en toda el área metropolitana donde nos ven a esta hora, con el numeral EspecialesTM. Por supuesto, estamos como arroba Telemedellín en las diferentes redes sociales. Bueno, alcalde, hablábamos en la primera parte de esta entrevista, de esta conversación sobre los temas que usted va a continuar, sobre los temas que va a defender como una alcaldía de continuidad, pero pues también decíamos que usted le va a impregnar su sello propio y es apenas lo que esperan los rionegreros, sus electores. ¿En qué se va a diferenciar su administración durante los próximos cuatro años? Temas, bandera, importantes que yo llevo en mi corazón y en el servicio público en los últimos 20 años, el tema de la vivienda. Es importante sacar adelante los proyectos para avanzar en la disminución del déficit de más de 3.000 familias rionegreras que todavía no tienen vivienda propia. Hacia allá queremos avanzar, pero además nuestras victorias tempranas, en enero, febrero y marzo, darán anuncios importantes en materia de vivienda nueva, porque arrancaremos a construir los proyectos nuevos. Y también en mejoramientos de vivienda. También en proyectos de vías, que es importante destacar que Río Negro, al terminar su mandato, este gobierno que va saliendo, terminará con cerca de 60 kilómetros de vías rurales pavimentadas. Es un proyecto que nosotros iniciamos cuando estábamos en la empresa de desarrollo urbano de Río Negro. Y quiero terminarlo siendo alcalde, los 40 kilómetros que nos están faltando de todas las vías rurales para que el 2023 podamos decir que todas las veredas de Río Negro tienen las vías pavimentadas, incluidos los callejones. Asimismo, trabajar muy fuertemente en el tema de la primera infancia. Programa que tiene un sello propio de este gobierno, con la primera dama, que impulsó la atención integral, pero que todavía nos falta mucho más para avanzar. Por ahí está el sello de nosotros en lograr llegar hasta el septemio, es decir, no de los cero a los cinco, sino de los cero a los siete años. Ese proceso de transición que hay de los niños de cinco años cuando pasan a la educación básica de seis y siete es un proceso que nosotros acompañaremos con otra serie de estrategias importantes. Y otro elemento fundamental será el tema de la familia, tan importante en un territorio. La recuperación de esos valores que se están perdiendo tanto. La integración del núcleo familiar que será importante para nosotros lograr avanzar en ese territorio que crece, pero que a la misma medida tiene que tener control de parte de todos nosotros. Oiga, alcalde, ustedes tienen una gran cantidad de títulos, pero en materia laboral usted ha sido concejal del municipio de Río Negro, fue secretario de Hábitat, secretario de Hacienda, director departamental de Planeación, director del programa Contra Minas Antipersonal, bueno, en fin. Pero lo que pocas personas saben, incluso aquí voy a contar una evidencia, es que usted es una persona muy joven, ¿cierto? No le estoy diciendo que se vea viejo, pero es que me sorprendió, me sorprendió, por ejemplo, en campaña, que estudiaba un poco la hoja de vida de los candidatos, vi que usted tiene, ¿cuánto, alcalde? Tiene... 41 años. 41 años, usted es una persona muy joven, prácticamente tenemos la misma edad, prácticamente tenemos la misma edad. ¿Cómo transforma la vida, hablando ya un poco más de lo personal, de lo familiar, cómo transforma la vida de una persona, el tener este tipo de cargos y pasar ahora a ser el que timonea el barco? Eso realmente tiene que ser un cambio, no solo personal, sino familiar, muy grande, porque ya también hay que empezar ahí a reestructurar un montón de cosas. Hace poco me preguntaban que cuáles eran los... como las... se me fue la palabra. Me preguntaban qué deseos tenía yo en mi vida. Como su aspiración personal y profesional. Sí, y qué era lo que más le gustaba hacer. Entonces yo le dije que yo terminé teniendo el trabajo como una de las convicciones de lo que más me gusta hacer. y porque yo dedico mucho tiempo al trabajo. Error grande que tiene uno también, porque cuando se dedica tanto al trabajo, pues le están entregando todo a los ciudadanos, pero terminas por dejar a un lado algo tan importante como es la familia. Yo tengo una familia muy bien constituida. Tengo un ejemplo hermoso de unos padres que llevan 51 años de casados. He terminado por entender la importancia de las familias y que mis hijos, mis tres hijos y mis esposas, que son la fortaleza que uno tiene, la mejor estructura, deben de tener todo el acompañamiento y dedicar tiempo de calidad sin descuidar las grandes responsabilidades que uno tiene en un territorio como lo es el municipio de Río Negro. Siempre lo he enfrentado así en los diferentes cargos. Ahora que me enfrento a uno tan importante como el de ser alcalde de Río Negro, lo que tengo claro es que en mi agenda también tendrá que haber espacio para los seres queridos y eso es fácil de organizar cuando se tiene una agenda. ¿Hincha de quién? Del rojo, pero del rojo de Río Negro. Del rojo de Río Negro. Y el nacional. Del que cambia de técnico cada tres meses, ¿no? Está dura la cosa, pero hay que acompañarlos. Pero va a seguir habiendo acompañamiento por parte de la administración. Lo dije en campaña y vuelvo y lo repito ya como alcalde electo. Yo quiero acompañar a Río Negro Águilas, pero ellos tienen una condición muy importante conmigo. Me tendrán que garantizar que las divisiones inferiores incluyan niños y jóvenes de Río Negro para que de esa manera hagamos cantera, hagamos semillero y tengamos en el futuro profesionales no solamente en Río Negro Águilas, sino disputándose en otros equipos profesionales. Bueno, alcalde, volvamos nuevamente a retomar el tema administrativo. Nos salimos ahí un poco para hablar de la parte humana que a veces también se nos olvida que los mandatarios son seres humanos y tienen familias, tienen problemas, también lloran, también se enferman, también se entristecen. A veces se nos olvida un poco esa parte. Volvamos al tema administrativo. Río Negro es un municipio que cada vez está creciendo más, que cada vez tiene más desarrollo en temas de infraestructura, en temas viales, en temas de generación de nuevas ideas y de nuevos proyectos, pero a veces preocupa mucho el tema, por ejemplo, del empleo, alcalde. Uno ve que gente de Río Negro tiene que desplazarse a Medellín a trabajar o a otros municipios cercanos, incluso afectando de esa manera la economía de esos otros municipios. ¿Cómo garantizar que Río Negro sea abastecedor de temas de empleo? Bueno, uno muy importante. El empleo en el país se genera a partir de las oportunidades que usted genera en construcción. Nosotros tendremos una gran responsabilidad dentro de nuestro plan de desarrollo de ejecutar obras civiles que permitirán generar oportunidades de empleo no solamente para Río Negro, sino para la subregión del Oriente Antioqueño. Dos, el tema de garantizar el apoyo también a las instituciones técnicas que crean programas de formación para el empleo, pero con la vocación que necesita la región, que es muy importante formar de acuerdo a lo que requiere la región. Y eso lo hacemos con las agremiaciones empresariales, con las instituciones educativas y con el apoyo de recursos que pueda dar la autoridad, la entidad territorial. Tres, la agencia de cooperación que nosotros queremos constituir, que es una línea muy importante para generar recursos a aquellas unidades productivas de emprendimiento que se quieran generar. No solamente le da la oportunidad de ingreso a una familia, sino que además permite generar oportunidad de empleo a otras personas. Yo creo que ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad de permitir que algunos sueños se hagan realidad con el apoyo que hagamos a través de este fondo de fomento empresarial. Alcalde, algo que constantemente se preguntan los rionegreros es qué va a pasar con el campo rionegrero, con el sector agrícola, con el sector productivo desde el agro. Porque pues también para nadie es un secreto que en medio de ese crecimiento urbanístico que ha tenido el municipio de Río Negro, cada vez se pierde más esa figura agraria que no tendría por qué ser así. Porque si hay algo por lo que nos caracterizamos los antioqueños es por ese espíritu campesino. Así es, el plan de ordenamiento territorial definió hace unos años atrás un distrito agravio que está ubicado en todo el norte de Río Negro, veredas de Galicia, Santa Bárbara, San Luis, Los Pinos, Río Abajo, toda esa zona, pero lo que nos ha faltado es potenciar precisamente la producción que hay en esas zonas. En Río Negro hay aproximadamente unos 600 a 700 productores agrícolas. Lo primero que hay que hacer es ayudarles a mejorar sus condiciones de técnicas de producción. ¿Cómo hacemos eso? Hay que ayudar a incapacitación en la asistencia técnica y finalmente ayudándoles a obtener los certificados que le permitan que sus productos salgan directamente al mercado sin intermediación para que logremos que nuestros productores campesinos sean los directamente abastecedores del programa de alimentación escolar que tenemos en el municipio de Río Negro que además es tan grande que es capaz de comprar la oferta de productos agrícolas del municipio de Río Negro. Es una cosa muy importante que nosotros debemos de hacer desde el mismo momento en el que nosotros entremos a ser parte del gobierno. Alcalde, en el municipio de Río Negro y en ese altiplano del Oriente Antioqueño hay una cantidad de agremiaciones algunas públicas otras privadas que pues sin lugar a dudas también van de la mano con el desarrollo del municipio de Río Negro y de estos municipios del altiplano. ¿Cómo va a ser su relación con ellos? Le estoy hablando de Cornare, Cámara de Comercio del Oriente, de BIMED que incluso por ahí hubo algunos tirayaflojes con esta administración, las mismas universidades que están presentes en la región, la Corporación Empresarial de Oriente, los recicladores, qué sé yo. ¿Cómo van ustedes a trabajar de la mano con esos gremios como para que todos jalen para la misma parte? Yo estoy seguro que va a ser muy buena porque a todas esas agremiaciones y a nosotros nos une un deseo indeclinable de que a la región le vaya muy bien y si todos queremos que a la región le vaya bien pues tenemos que entrar a concertar en temas que nos apunten al mismo deseo de todos. Entonces yo tengo excelentes relaciones con el que acaba de ser elegido en Cornare, con el doctor Javier Parra, seguramente con él. Si nosotros presentamos buenos proyectos podremos acceder a buenos recursos que requerimos para el tema de saneamiento básico en la zona rural del municipio de Río Negro. Ya tenemos incluso proyectos listos para presentarles a ellos y finalmente lograr tener la cofinanciación. Con la Cámara de Comercio indiscutiblemente hay una oportunidad allí de trabajar temas en común como es la competitividad. La competitividad nos tiene que llevar a que caminemos en función de eso y cómo se hace con la línea de elección que ya están trazadas es ponerlas a producir en infraestructura de servicios públicos, infraestructura de vías y en otra serie de edificaciones que son necesarias para la competitividad. Con todas estas agremiaciones tenemos muy buenas relaciones y en nuestro gobierno seguramente haremos parte de esas mesas que nos permitan avanzar. Muy rápidamente, alcalde, ya para entrar en la recta final. ¿Pueden estar los rionegreros seguros de que dentro de cuatro años, estamos hablando de diciembre de 2023, van a tener un mejor Río Negro? Claro que sí. Digamos que este gobierno que está terminando, un gobierno que planificó y ha sido decente en su ejercicio de gobierno, es un gobierno que debe garantizar con nosotros al frente también, va a garantizar que Río Negro en nuestros otros cuatro años, es decir, ya ocho años se permita demostrar que Río Negro será referente departamental y referente nacional en el desarrollo físico del territorio y en la inversión social. Es Rodrigo Hernández Salsate, alcalde electo del municipio de Río Negro, a partir del primero de enero del año 2020 y hasta diciembre de 2023, estará rigiendo los designios de los rionegreros, por eso alcalde, no solo le agradecemos, sino que lo despido como normalmente despedimos a los alcaldes antes de que comiencen sus periodos, que Dios los llene de sabiduría. Bueno, tendremos oportunidad de estar acá para contarles qué iremos ejecutando. Con toda seguridad, señora. Ustedes, nuestros televidentes, muchas gracias por estar en Especiales Telemedellín. El próximo lunes, por supuesto, continuaremos con otros dos alcaldes metropolitanos para conocer qué van a hacer durante los próximos cuatro años. Sigan en Sintonía de Telemedellín, siempre con vos.